Arranca en la institución ferial de Albacete la decimoquinta edición de FeriMotor con 26 marcas de vehículos y grandes descuentos. Desde hoy y hasta el próximo domingo 19 de abril, los albaceteños pueden comprar coches nuevos y de ocasión, con descuentos de hasta el 30% con las garantías de los concesionarios. El concejal de Turismo y Ferias del Ayuntamiento de Albacete, Cesario Ortega, el concejal de Empleo, Industria, Comercio y Tecnología, Juan Marcos Molina, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Albacete, Constantino Berruga, junto al presidente de Apreca, Pedro de Fuentes, han inaugurado la decimoquinta edición de la Feria del Automóvil Nuevo y de Ocasión, FeriMotor 2015. Hemos inaugurado la decimoquinta edición de FeriMotor, que organiza cada año la institución ferial de Albacete y las expectativas para el sector son muy positivas. 26 marcas van a exponer sus vehículos nuevos en el interior de este recinto y en la parte exterior lo harán con vehículos de ocasión, vehículos usados y con descuentos de hasta un 35%. En definitiva, se van a superar los más de 10.000 metros cuadrados de exposición de vehículos. En el año 2014 fueron más de 11.500 las personas que visitaron la feria y, por tanto, tuvo, en definitiva, el año pasado la feria un resultado muy positivo. Lógicamente, el objetivo para este año es superar esas cifras y, en definitiva, tratar de que este evento pueda servir para dar un impulso más al sector de la automoción, que es uno de los principales indicadores económicos del conjunto del país, porque las compras y ventas de vehículos nos dicen cuándo las cosas van mal, pero también cuándo las cosas se están recuperando, como es el momento y como es el caso ahora. Y si en el año 2014 el conjunto del sector en España creció un 18,4%, superando los 850.000 vehículos vendidos en toda España, pues el objetivo es que en este año 2015 se llegue al millón de unidades y a ver en qué medida la provincia de Albacete puede contribuir a ello. Sí decir que en el mes de marzo el crecimiento ha sido del 86%, que es un dato absolutamente espectacular, con lo cual, bueno, desearles toda la suerte a los empresarios de la automoción y desear también que los compradores, los consumidores, pues encuentren aquí lo que buscan y en definitiva animar desde el gobierno municipal a que venga el mayor número de gente posible. Una feria es un punto de encuentro entre los compradores y los vendedores y evidentemente aquellas personas que estén interesados en comprar un vehículo y a un muy buen precio, con descuentos muy especiales por esta feria, tienen una oportunidad única, que solamente se produce una vez al año, con este ferimotor de poder conseguir comprar un vehículo a un precio tremendamente competitivo. ¿Eso qué significa? Significa actividad económica, significa que el sector de la automoción, clave para la economía de nuestro país y para un sector muy importante de talleres y también de concesionarios de nuestra provincia, tenga la capacidad de generar actividad económica y generar riqueza. Por lo tanto, hoy creo que es un buen día para todos y esperemos que esta feria se dé estupendamente. En Ferimotor, en solo cuatro días, se puede renovar el coche, buscar, comparar entre todas las marcas que se exponen aquí y elegir el coche adecuado con grandes descuentos, siempre con las garantías de los concesionarios. Una oportunidad que no se debe dejar escapar. Gracias. 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 Gracias.